¡Cardona! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! Se terminó Fútbol para Todos y hay que salir al bar a ver el partido. No nos queda otra, venía a disfrutarlo un rato acá, con la familia. Espero que sea lindo partido, nada más. ¿Resultado? Resultado 2-0 Boca. ¿Y goles de quién? Y Benedetto y Pavón. Y hay que buscarle una alternativa y de paso compartir con amigos una cerveza y mirar el partido. ¿Cómo es esto de compartir un espacio donde no solo hay hinchas de River sino también de Boca? Y hay que volver, hay que volver de a poco y este es un claro ejemplo de que se puede compartir las dos hinchadas. Y hay que salir para disfrutar un poco después de tanto tiempo, volver a otra vez a los partidos. De vuelta, volvemos al año 90 y bueno, hay que disfrutar un poco con los amigos y todo. Va a ser un buen momento y disfrutar el Clásico con todo. Hay que salir de casa para disfrutar un Clásico. Y no queda otra. Estamos jugados. No sé, calculo que ganamos 2-0 hoy. Yo soy de River, acá con mi hijo. ¿Desde quién? Acá de Coco. No queda otra que crees que te diga. Llamamos de plan pero también estamos esperando. Igual es una salida con amigos, disfrutamos y vamos a tratar de seguir haciéndolo porque es lindo esto. ¿Qué se siente estar en un mismo espacio donde hay hinchas de River, hinchas de Boca? No, está bien. Hay que... Hay que... Sí, está lindo porque hay que tratar de llevarse bien. Somos personas y no venimos a pelearnos por un partido de fútbol. O sea, hay que saber socializar con los demás. Nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Es lógico, si te gusta algo tenés que pagarlo. Gratis no hay nada en esta vida. Contento de venir a verlo acá. El señor es hincha de River, el señor es hincha de Boca. No importa el resultado, no. 1-0, 2-0, es lo mismo. Está todo bien. Nunca me faltes, nunca me engañes. Y no quedó otra, sí. Porque lamentablemente se cortó el fútbol para todos. ¿Qué sensación queda de que se haya terminado fútbol para todos? El que era futbolero es una sensación extraña, porque lo va a extrañar. Fueron muchos años. Sí, fueron más. Toda la década de la Cristina. Ahora a venir al bar, a consumir algo y a disfrutar del gloria. Sí, también está bueno. Así que uno sale de la casa y disfruta con amigos. Bueno, es algo nuevo para mis hijos. Volvemos otra vez con los viejos tiempos. Y bueno, acá estamos reunidos. Está bueno esto porque hay, ¿cómo es? La tribuna del frente también la tenemos con nosotros, así que estamos todos juntos. Esto tiene otro sabor, ¿eh? Volvemos otra vez a los viejos tiempos. Siempre es la misma canción. Dale vos, dale vos, dale vos. Boca, huevo, que acá no pasa nada. Lo huevo del equipo, lo huevo de la echada. Dale boca, que vamos a ganar. No, no, no. No.